Estuvimos en la gestión de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, desde el año 2009 hasta el año 2021, unos 12 años de gestión, de camino y de experiencia. Fuimos nombrados, designados por la Conferencia del Episcopado Dominicano como rector de la Pontificia Universidad Madre y Maestra. La Boca Maima es historia de desarrollo y de éxito. 9 de septiembre del año 1962 y ya estamos próximos a cumplir 60 años de servicio, de camino, de aporte, de diálogo, de concertación y de desarrollo del país y de la nación, a través de una educación de calidad, a través también de una apertura de acogida a las iniciativas sociales, a través de un diálogo continuo y permanente y también de esa vinculación social, vinculación también con el sector productivo y también de esa vinculación con el Estado para ir logrando el desarrollo en los momentos puntuales y cruciales que demanda la nación, a través también de la formación de recursos humanos de calidad. Por eso, la universidad hoy, casi 60 años después, exhibe un grueso, una gran cantidad de egresados, dentro de ellos hombres y mujeres de renombre y que han marcado positivamente la historia del país y que siguen siendo protagonistas o actores decisivos y también actores, vamos a llamarle así, que marcan todas las instituciones donde están desempeñándose o donde brindan su servicio. La Pucamayma y todo el sector educativo preuniversitario y superior no fue ajeno al impacto de la pandemia del COVID-19 a nivel nacional y a nivel internacional. Todas las instituciones tuvieron que vivir un proceso acelerado para readecuar lo que fue sus servicios y también la docencia universitaria y la Pucamayma fue dando un proceso acelerado para adecuarse y continuar su gestión de la docencia universitaria a través de sus plataformas de servicios a los estudiantes y a los docentes de una manera pertinente con la inversión en su estructura tecnológica y también lo que fue la capacitación, la orientación a todo su equipo de recursos humanos, a sus docentes y también a los estudiantes con toda la inducción pertinente para hacer esa transferencia un tiempo récord, rápido y pertinente de la docencia presencial a la docencia virtual lo cual se hizo de manera pertinente, acelerada y también con procesos de calidad porque hubo un trabajo en equipo donde realmente todavía hoy nosotros podemos exhibir pues esas buenas prácticas vividas y compartidas de esa experiencia donde se pudo salir airoso y también se lograron grandes enseñanzas para este año 2022 estamos también inmersos en lo que es la formulación de nuestro plan estratégico 2022-2026 además estamos inmersos en lo que son los procesos de acreditación institucional enfocado de manera muy particular en lo que es la carrera de medicina lo cual ya está en la etapa final y otras facultades en las cuales también ya se tiene un camino caminado y se estará impulsando de manera decisiva en este año 2022 pero también como universidad estaremos trabajando en lo que es el fortalecimiento de la calidad en la educación con ese regreso de nuevo ya de manera acelerada y paulatina a las aulas pero también la investigación aunque hemos logrado un posicionamiento regional y nacional en investigación entendemos que como país y como universidad estamos llamados a seguir dando paso en el área de investigación tenemos como ya les compartía hace un momento cifras récord de lo que son publicaciones científicas en revistas indexadas a nivel nacional pero debemos seguir acrecentando esta iniciativa y en esta dimensión de la universidad ¿por qué? porque debemos siempre seguir correspondiendo con las necesidades nacionales las necesidades sociales a través de la investigación un país que investiga una universidad que investiga es un referente también de desarrollo y de oportunidades los problemas y el累 de la universidad ¿no? 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 Gracias por ver el video.